Soy legal Yo soy de buena ley, tengo sangre de rey, mi estilo no es mentir Sé que sí, que estás arriesgándote al entregarte a mí Has elegido bien, yo no puedo engañar a quien me quiere bien Ese es el precio de mi vida Ese es mi justo valor Ese es el color de mis caricias Es el metal del amor Créeme, cuando estoy hablándote, habla mi corazón Y cuando entro en ti y me pongo a morir, ya nunca soy más yo Menos mal, que tú estás mirándome, piándote de mí Has elegido bien, porque sabes que soy, que soy oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el metal del amor Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley